Música Lo primero que quiero, como decía, es agradecer a todas las personas que han hecho posible Que consigamos ese sueño, ese objetivo que teníamos de que este campo fuese también un campo verde Un campo en condiciones para todos los que jugáis aquí con custodire No sé la cantidad de mensajes que me hayan mandado los pequeños, los más jóvenes por redes sociales, privados Diciéndome, alcaldesa, ¿cuándo nos toca? ¿Cuándo va a venir a inaugurar nuestro campo? Sé que llegamos tarde y sé que también la obra se hizo un poquito tarde Porque aquí Ana, Juan, Paqui, a todos, habéis tenido que sufrir mucho para componer estos equipos y para mantenerlo vivo Ya sabéis que muy cerquita de aquí, en el Palacio de los Deportes, dentro de muy poco se va a celebrar un evento Que es la Copa de España de Fútbol Sala, ¿lo sabéis? Bueno, intentaremos también que vengáis a verlo La asociación Custodire se inscribe en base a sus fines deportivos en la competición de la Liga Comarcal de la Ciudad de Cartagena El objetivo de Custodire con el fútbol, como en el resto de las actividades de formación y ocio que realizamos en la Casa del Coto Esto es claro, un acompañamiento integral a los niños de Villalba y a los que vienen de fuera Para ofrecerles oportunidades Y el deporte era una herramienta extraordinaria para la integración Porque ante un balón y un árbitro, todos los niños compiten amparados por las mismas normas